Hola Guidar, encantado de ver tus animaciones. Vamos a empezar con las dos pelotas de diferentes pesos. Tengo que decir que está muy bien, me gusta bastante. Hay un par de cosillas a mejorar, pero muy buen comienzo. Lo primero es, si te fijas en esta pelota, analiza la curva del Graph Editor que hace que la pelota se mueva hacia la izquierda, porque ves, se mueve a una velocidad constante, 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 pero luego después del primer rebote, ¡bum va! Es como si algo la empujara hacia la izquierda, lo cual no tiene sentido, porque no hay nada que la empuje hacia la izquierda. El movimiento hacia la izquierda tendría que ser, o sea, la gráfica hacia la izquierda tendría que ser como, si mirabas la gráfica, tendría que ser algo como así, como una curva semi-vuuu, continuamente, independientemente de los rebotes, porque no hay nada que la empuje hacia la... Igual es más enganchada o lo que sea, pero que tiene que ser fluida, porque no hay nada que la empuje. Ahora mismo la curva parece que fuera algo así, como si estuviera bajando, y luego ¡bum! Como si en el primer rebote hubiera algo que ¡bum! de golpe, impulsara la pelota hacia la izquierda, lo cual, pues como te he dicho, no tiene sentido, ¿no? Entonces ajusta la curva que mueve la pelota hacia la izquierda, y luego de resto... y luego de resto... ¡eh! ¡pum! 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 ¡vale! Luego aquí no sé si es mi reproductor de vídeo, que es como que me parece que aquí, como si acelerara la pelota aquí en un momento de golpe, entonces simplemente analiza la curva y asegúrate de que sea fluida, el movimiento hacia la izquierda, porque me parece que cuando está aquí moviéndose, de pronto aquí como que pega un acelerón hacia la izquierda, creo que es, entonces pues también pulir eso para que sea un movimiento fluido. Vale, pues eso sería básicamente todo en esa pelota, y luego en esta, en esta lo primero que noto es que la caída es muy lenta, en proporción a luego lo que son los demás rebotes, aquí tú estás estableciendo por cómo cae, que es una pelota prácticamente de playa, como que no tiene nada de peso, pero luego por los siguientes rebotes, sí que tiene peso, entonces tienes que quedarte con un peso u otro, o es una pelota de playa, o tiene el peso en el que rebota después, pero yo lo más fácil yo creo que sería, pues eso, no es que no lo haga hace playa, sino que tenga un poco más de peso, y acelerar esta caída, porque ahora mismo cae muy lentamente la primera parte, parece que no tiene peso prácticamente. Y luego también, a ver, y luego también, y luego también, este se, a ver si es el segundo o el primero, sí, el primer rebote está bastante bien, pero el segundo, aquí, parece como que se hiciera así, pum pum, como que no tiene tiempo en el aire y luego caer, sino que hace pam 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 pam, o sea, como que le falta el tiempo de suspensión en el aire, y que luego caiga, no tiene que ser súper exagerado, pero creo que le falta un poco de tiempo de suspensión, algún rebote ahí, ¿no? Entonces, los últimos rebotes están perfectos, los rebotes de asentamiento están perfectos, pero los rebotes entre medio, como que ahí le falta algo de, y luego también el rebote, como que el primer rebote parece que rebota bastante bien, este rebote me gusta, pero luego, luego este rebote, el segundo rebote, parece, rebota y se mueve hacia arriba mucho más lentamente, es como que, de pronto el segundo rebote, es como si la primera curva hiciera pum pum, el cae la primera, y luego en la siguiente, hace, como que, la primera curva, la pelota tiene un peso con el que rebota, y luego en el siguiente rebote, como que si la curva del graph editor, la tuvieras demasiado inclinada, entonces, como que, sube mucho más lentamente de lo que debería subir, entonces asegúrate que, los rebotes, siempre, aunque sean, más pequeños, el ángulo, de la curva, es igual, lo que, más pequeño, que no sea así, porque ahora parece como si, los rebotes entre medio, fueran como, mucho más, no tuvieran el arco, entre medio, sino que, los estás haciendo mucho más rectos, entonces crear, ese arco entre medio, en, en el graph editor, eso sería todo por este ejercicio, del resto está muy bien, lo único que sí que te diría es, el asentamiento de, la pelota esta, ves que aquí al final, como que hace, pum, y se detiene, hace el último rebote, y se detiene, y se deja mover hacia la derecha, créale un poco más de asentamiento, para que se asiente la rotación, un poquito más, que no sea que, deja de rebotar, y pum, se detiene, sino que, añádele, esos extra fotogramas, para que podamos ver, como se asienta la pelota, que podamos ver, el finalizar la animación, que no cortes la animación, justo cuando hace el último rebote, sino que podamos ver, el asentamiento de la pelota, vale, eso sería todo, y luego en este, está muy bien, me encanta la fluidez del, del péndulo, de, lo verla todo, o sea, está perfecto, lo único que te diría, es que, los primeros fotogramas, ves como, la pelota del péndulo, se empieza a mover, desde los primeros fotogramas, y lo ideal aquí, es que, si está aquí, que los primeros fotogramas, se mantuviera, perdón por el dibujo, pero que los primeros fotogramas, se mantuviera, en el mismo punto, o sea que, no, no hagas que, el péndulo se mueva, desde el principio, hacia la derecha, sino que, los primeros dos o tres fotogramas, la bola esté exactamente, en el mismo punto, porque, al principio, esto se empieza a mover, hacia la derecha, pero la bola, no sabe que se está moviendo, hacia la derecha, es porque el péndulo, no es rígido, entonces, dejas la bola, en el mismo punto, que se arrastre, y luego, la bola se empieza a mover, pero en los primeros fotogramas, la bola tiene que estar, exactamente, en el mismo punto, yo creo que, has empezado a hacer el overlap, en ello, pero, si te fijas, pues, en tu animación, la bola se empieza a mover, desde el principio, nada, esto es un, mini detalle de pulido, pero, de resto está genial, o sea que, muy buen trabajo, y esto es todo, así que, hasta la próxima, y a seguir trabajando duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!